El día de hoy tenemos a nuestro querido amigo Carlos Flores, desde México, quien desde ya hace una semana quedó de acuerdo conmigo en hacer lecturas de sus cortos temáticos. Entonces, yo creo que este segmento aquí en la conspiración de la verdad va a ser de mucha utilidad para todos los que lo vayan a escuchar eventualmente en su momento, en el futuro, porque no cabe duda que uno de los mejores ejercicios que puede haber es la crítica a través del pensamiento y mucho más a través de llevar ese pensamiento al papel en este caso. No dejarlo que se pierda en la memoria individual, sino compartirlo y divulgarlo. Así que, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Carlos y que nos lea su corto temático de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Juan. Muchas gracias. Ya listo para compartir este texto. Pues adelante. Gracias. Los cortos temáticos de este lunes tienen por título Libres o Esclavos. La norteamericana, la que algunos quieren calificar como tal, no es tomada en cuenta, pues fue una guerra de independencia. La mexicana tuvo como motivo las desigualdades sociales y económicas a principios del siglo XX. Durante el final de los años XX logró algunas propuestas que fueron canalizadas al pueblo, aunque en cantidad y calidad insuficiente se lograron cambios. Pero una vez asesinados por Venustiano Carranza, los líderes que habían hecho parte de la lucha, se calmó esta pelea armada que significó avances. No obstante, se pondría coto a los logros obtenidos una vez nacido el Partido Nacional Revolucionario, que se encargó de matar a la revolución como instrumento de cambio y comenzó a manipular a la población a base de la administración, entre comillas, de esos logros. Corporativizó a los sectores campesino, obrero y popular, que fueron incluidos en ese partido, el que se encargó de canalizar los logros de esas facciones a su favor. Este partido deviene en una contradicción desde su nombre. Partido Revolucionario Institucional. No hay revolución institucional. Una sigue a la otra. Que de manera corrupta se encargó de manejar al país por 78 años. Una supuesta alternancia que se dio en el año 2000 solo demostró que la derecha en el poder puede ser tan corrupta como los beneficiarios del Partido Único. La Revolución Rusa fue guiada por un líder carismático y totalitario, Lenin, que no logró obrer el fruto de su esfuerzo, pues murió de consumción. Fue sustituido por Stalin, guía paranoico que consolidó a la URSS y a la dictadura perenne de un partido único, el Partido Comunista. Esto con objeto de crear un gobierno de la élite burocrática. Este licento que perdió el rumbo socialista desde la gestación explotó a más de 250 millones de pobladores por un periodo de más de 70 años. Luego, la Revolución Cubana en 1959, único movimiento armado en el que se liberó a un pueblo de yugo norteamericano y que pese al bloqueo económico impuesto por los yanquis, ha logrado subsistir hasta esta fecha y tener un servicio médico de primera calidad con avances científicos que no hay en el primer mundo. Además, tiene la mejor educación en América Latina, habiendo logrado el analfabetismo de la isla, lo que no se ha hecho en el 99 de los países de América Latina. La única revolución cuyos resultados han perdurado hasta el presente y fundidos en todo el occidente es la Revolución Francesa, que a diferencia de las otras dos, en las cuales se supone que el protagonista era el pueblo, fue hecha por la burguesía en contra de la aristocracia. Este movimiento propuso el liberalismo económico, la creación de clases sociales y políticamente el parlamentarismo en dos formas, una del liberalismo y la democracia. Sus lemas, legalidad, igualdad, fraternidad, no fueron válidos para todos los franceses y demás europeos hasta cientos de años después. Para sus colonizados, inferiores por Defau, solo alcanzaron a las élites, a las mayorías únicamente de manera parcial y alternada. Los Estados Unidos de América, hijos de los irianes de esta revolución, lograron una democracia, entre comillas, bipartidista, que se encargó de repartir desde entonces los réditos de esta revolución a dos sectores minoritarios, liberales y conservadores. Del fin de la Segunda Guerra al término de los 50, fortalecen el mito del destino manifiesto mediante la invención del sueño americano, una lavadora, un refrigerador y un televisor en cada hogar gringo, que declinó levemente a partir de la Guerra del Vietnam y de los movimientos políticos y artísticos que suscitaron una posición de libertad en los 60. A partir del fin de la URSS se han ingresado las posiciones de asalto a la sociedad por el fortalecimiento de las corporaciones y el debilitamiento de la sociedad civil que depende del individuo, el cual ha sido sometido a un tratamiento de individualización narcisista a través de la cual se le aísla de los demás, sobre todo con los dispositivos electrónicos personales y se le hace creer mediante bombardeos de propaganda y publicidad que es único, irrepetible y dueño de su destino. La inmensa mayoría está tan inerfe en su propio egoísmo, soberbia y estupidez que desacredita cualquier mención de su esclavitud. El camino ahora es el de la globalización y recusable necesidad actual que desde luego no será por participación democrática sino, como siempre, asignada a menos que tomemos conciencia de lo que necesitamos en realidad con la consecuente acción. ¿Pero es que a alguien le interesa ser libre de la Matrix para participar en la realidad? A los esclavos de corazón no. Es más cómodo permanecer pobre o perder el estatus de clase media quejándose de su infelicidad mandiciendo a los políticos y a los ricos, a sus patrones, a su mujer o a su esposo, a los vecinos, a los demás, en lugar de tomar conciencia de su miseria como ser humano. El de como todos ellos acompañados de sus hijos, sus nietos, se ven cada vez más en la estrechez de estudios, de trabajos, de ingresos, de participación real en la sociedad, no nos mueve al cambio. ¿Prefieren masoquistas? ¿Legar amarrados a los instrumentos de tortura que producen miedo, angustia, desesperanza? ¿Aordir un pensamiento que se traduzca en esfuerzo por cambiar en lo interno y provocar un cambio en lo externo? Entre comillas dice, a los tibios los vomitaré de mi boca hacia la sombra y el crujirio de dientes. Dijo el que lo dijo hace más de dos mil años. La energía está desviada hacia la violencia. Por medio del fútbol, en los programas de conflictos artificiales como los realities, en las sedes policíacas, en la práctica de los prejuicios de raza, de color, de posición económica y social hacia los demás. En el adorar hay ídolos, entre comillas, musicales o actores que contribuyen a producir más y más imbéciles. Pero al igual que el alcohol no tengan la virtud para hacer olvidar, la desdicha se repite al día siguiente. y los buenos deseos se desvanecen con la misma facilidad que el humo de la marihuana que adormece como la religión, las redes sociales, las promesas políticas. Permaneces en mi despierto entre la penumbra y la oscuridad. Esperas que la virgencita, el líder político, el futbolista o que los otros sean estos quienes arreglen tu desgracia. Rezas a Dios para que cambien los demás o si el hijo dices que no te importa nada. Eres incapaz de ver que tú eres la solución. Solamente tú. La libertad, al menos la de poder tomar decisiones por sí mismo y tener logros reales en la vida se gana. Con energía se puede alcanzar un punto que efectivamente sea logrado por decisión propia que no haya sido señalado previamente por la conciencia colectiva. Tengo que cambiar de piel. Dejar atrás los restos de la dermis que me apresiona como las serpientes. Dejar el envoltorio de mentiras que me ha sido atribuido por causas ajenas a mi libertad para renacer como un ser libre. El dolor de hoy traerá la solución de manera gradual y suable. Como cuando se quita la espina de la palma de la mano llega el sosiego. Así llega la luz. En principio imperceptible pero en forma segura y suficiente para aquel que disponga la voluntad al servicio de sí mismo en primer lugar y de la comunidad en lo interno y en lo externo. Esto es hoy. Pues mi querido Juan esto ha sido el corto temático del día de hoy. Se ha terminado. Te paso la palabra. Pues formidable Carlos. Bravo. Bravo la verdad. No te pregunto qué te inspiró esta semana para escribir esto pero ya me lo imagino. ¿Qué fue? ¿Qué ha sucedido esta semana que te llevó a escribirlo? Mira pues estamos sumidos en una corriente de violencia por parte del Estado que ha reprimido al Magisterio por semanas y semanas y el día de hoy pues ha asesinado a varias personas entre ellos maestros periodistas padres de familia estamos viviendo una situación terrible realmente terrible y este desde luego hacen lo mismo que en el 68 y en el 61 ¿no? Les echan la culpa a unos este encapuchados que esos encapuchados son paramilitares que ya sabemos de dónde vienen del gobierno y que lo hacen así para con los medios eh 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 los medios eh 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 de propagación masiva como la televisión y todo esto que nos tienen controlados entonces ellos van a decir lo que el gobierno le exige ¿no? y desgraciadamente podemos confiar en las redes sociales de alguna manera ¿no? Todavía todavía podemos Carlos todavía podemos y todavía quien sabe hasta cuando y fíjate eh yo te iba a hacer la pregunta directa que te iba a preguntar ¿qué opinas de lo que sucedió en Oaxaca? y no hubo necesidad fíjate claro obviamente los que tenemos eh un cierto despertar una cierta conciencia y un una empatía hacia el ser humano entendemos que hay que hablar de estas cosas que nos afectan y así es Juan me me alegra mucho que lo hayas hecho esta noche a las 8 en punto voy a hacer en mi otro canal de Conspiracy of Truth un hangout al respecto ojalá te pueda tener por ahí y si no luego te paso el link para que lo veas diferido a ti te lo agradezco por favor no me vayas a colgar ya te despido porque acuérdate que este canal está castigado por 6 meses y nada más puedo hacer videos de 15 minutos pero no me vayas a colgar de acuerdo un abrazo un abrazo así quedamos queridos amigos que fascinante ¿no? no hubo necesidad de que yo le preguntara nada sobre Oaxaca ahí estaba entretejido el mismo tema en su propio corto temático de hoy los espero esta noche en el hangout gracias Carlos y piensen en ello como no